México rompe récord en número de contagios por COVID-19. El país se enfrenta a un exceso de mortalidad. Con AMLO también hubo corrupción. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. México alcanzó un nuevo máximo de contagios de COVID-19 en solo un día. 8,438 fueron los casos. Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia ya está perdiendo fuerza en el territorio nacional. Durante la conferencia matutina de este 24 de julio, el presidente aseguró que el nuevo récord se debería a diferentes razones. Puso como ejemplo una mayor realización de pruebas o actualización en la base de datos. En el territorio ya se recuperaron 236,209 hombres y mujeres. Y aún persisten 89,547 situaciones sospechosas. Mientras tanto, se busca mantener un equilibrio entre el cuidado sanitario y la reapertura económica, aseguró el presidente. La Secretaría de Salud Federal reportó un exceso de mortalidad de 55% en el país, relacionado con COVID-19 y con otras enfermedades, por lo que el exceso de muertes no son únicamente por la pandemia. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Senaprese, Ruy López Ridaura, explicó la tarde de este sábado que entre marzo y finales de junio esperaban 130,763 muertes en 20 estados de la República analizados. No obstante, el número de difunciones sumó 202,073, es decir, 71,315 muertes más. Para el grupo poblacional de 45 a 64 años de edad, se esperaban 32,301 muertes, pero hubo 63,548, un 97% en aumento. En este registro participaron el RENAPO, INEGI, la Secretaría de Salud, el Senaprese y el Instituto Nacional de Salud Pública, con acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud. Este viernes se reveló, sin prueba alguna o información oficial, que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, Femex, indicó que Enrique Peña Nieto recibió dinero de la petrolera Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2012. No obstante, cabe recordar que el pasado 24 de abril del 2017, en un video en Poder del Universal, se le ve a Cadena Sandoval recibiendo fajos de billetes, donde se escucha a una mujer, quien le explica que estos recursos son para que se los entregue a López Obrador. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.